Dios te bendiga ricamente en este día. Estamos en esta transmisión en vivo y en directo desde el parque aquí Los Rosales, en la ciudad de Villavicencio. Estamos compartiendo la palabra con todos los amados, con toda la amada iglesia y también con el pastor que viene de Uruguay, Federico Stinder. Aquí entramos en esta plataforma evangelística desde Villavicencio, la puerta central del oriente de Colombia. Hay personas que te dicen sí, pero si yo te dije que por qué me pasó esto, y estoy en el otro. Pero es un tanto los amados del mío, que es un tanto los amados del mío, que es un tanto los amados del mío. ¿Cómo te voy a decir que el señor quiere romper con argumentos? Amén, en tu vida, amén. Quiero romper todos los argumentos de mi vida para que usted se le gustó los argumentos de los míos, para el condado de los míos. Y así, no me gustan mucho más de estudio. Hoy es un tanto el solo. De alto. Hace tiempo atrás, mi abuelita, y fuera que me crió, porque yo nací, no me va a preocupar. No hay problema en la columna. Se operaron de la columna. Fue una mala práctica. Fue una mala práctica. Y mi abuelita quedó. Y para mí, que era un nieto mimado en la considerada de mi mamá, que era un nieto mimado en la considerada de mi mamá, que era un nieto de vida, que era un día a día, ya no se osvaya un tajo así, ¿verdad? Con esa cita así, con hijos juntos, ¿verdad? Y sentirse dolores y angustia, ¿verdad? Decirle ser que más la más, que es la raza de la medicina, ¿verdad? No le puede ser el resultado, ¿verdad? Llegar con el dolor, era un adolescente, eso peinante, el dolor, para la gara, bueno, todo lo que no es la niña, ¿verdad? En esa época fue una manera que tenía un poesito, un adolescente, y le preguntaba, ¿por qué Dios? ¿Por qué con eso? ¿Qué es lo único? ¿Amén? Y al poco tiempo con una señora que se manifiesta en su vida, una de mis hermanos que es la antigüedad, Mi abuela me presenta, ese que cambia vida, se transforma, ese que se puede joder, ¿amén? Y me hizo Dios, mi abuela aceptó a Cristo, fue junto, y al otro día mi abuela estaba cambiando de control. ¡Adiós! 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 Y me cortó bastones porque conoció a Cristo, porque conoció a ese Cristo que es el diablo, ¿amén? Pasó un tiempo en que mi abuela soltó un bastón y se caminaba junto a su vida. Mi abuela era que hacía la comida más rica en la casa, y aún hasta a veces la caminaba, hacía todo en la casa, ¿amén? Y para la gloria de Dios, al poco tiempo, soltó dos bastones, mi abuela caminaba normalmente, cuando hubo una mala práctica, cuando se dijo, Dios es la última palabra, no tiene el control de todas las cosas, pero que es imposible para ti, para Dios, que es posible, es real, es sencillo para Dios, ¿amén? Entonces tienes que pensar lo más irracional, lo más en tu ojo, lo incomprehensible, lo que no puede ser, sí. Ahí Dios te va alberto, ¿amén? Ahí Dios te va alberto, ¿amén? Porque si tú lo puedes hacer caer, puedes caer en la línea fina de que tú te dejaste, y que la gloria sea para ti, te robé la gloria de Dios, ¿amén? Porque es posible, ¿amén? Entonces es lo bueno que tú puedas vivir lo imposible de Dios en tu vida cotidiana, en tu vida, en tu vida, en tu vida, en tu vida, ¿amén? No, 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 no ¿Amén? Si es posible, para Dios es posible, para Dios es posible, ¿Amén? Aleluya. Yo quiero animarte a buscar el marco, el capítulo 6, vamos a estar compartiendo el marco 4, 5 y 6, y te voy a dar una clave, de por qué muchas veces, cuando le pedimos a Dios, no viene, ¿Amén? Porque cuando le pedimos a Dios, no viene la respuesta, y ahí viene un paro del enemigo a decir que, viste que no responde, es que no se conoce, no te voy a dar una clave de por qué, si no viste la respuesta, no tiene mas actividad, no tiene más actividad, no quiero ver a esas personas, a su hijo, sanos, bendecidos, prójulos, no conozco a Dios que quisiera haber arruinado, hecho pedazo, no jugando, ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a marco, se tú incluyó el marco. Marcos 6 capítulo 4 capítulo 4 capítulo 4 y que voy a decir algo más por mucho tiempo la iglesia o algunos predicadores hemos dicho si está Jesús ahí está tu milagro nos hemos equivocado muchas veces está Jesús ahí y ahora con la palabra te voy a decir por qué no está tu milagro, amén dice así la palabra del Señor más Jesús le decía vamos a leerlo fuerte todos juntos más Jesús le decía no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que salió a unos pocos enfermos poniendo sobre eso las manos y estaba y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y escorriba las aldeas de alrededor enseñando amén ahí entendemos por qué nos viene la respuesta a nuestra vida fíjate esto que es tremendo Jesús estaba ahí en la necesidad de las personas Él quería bendecir a esas personas dado de su milagro pero Jesús se termina asombrando y no pudiendo hacer un milagro a causa de qué de la incredulidad de las personas y algo que no podemos permitir en este 2016 y menos en la iglesia de aquí de Colombia es que nuestro corazón por más que seamos cristianos que confesamos a Cristo que nuestro nombre es escrito a la vida seamos esas personas que caminaban con Jesús Jesús estaba con ellos pero no recibían su milagro ser esas personas que están con Jesús pero ¿verdad? no reciben esa respuesta son esas personas que no recibieron nada y precisamente no pueden testificar de las maravillas que el Señor quiere hacer ¿amén? el Señor se terminó asombrando a causa de la incredulidad entonces la respuesta de parte de Dios no viene a la vida de las personas no porque Dios no les quería responder o porque Dios no sé la respuesta la respuesta no viene por la incredulidad que está arraigada en su corazón ¿amén? siempre compara la incredulidad la falta de espera la duda el temor hay una persona que estaba muerta tres días un día ¿amén? y Jesús aparece corre una piedra es la piedra para que Él salga esa piedra la quita quitar de su corazón y tiene que comenzar a creerla que Dios es el mismo ¿amén? puso un hombre pecador ¿amén? como fue Pedro que tres veces lo negó pero Dios significó en él y dice eso que hasta por la sombra de Pedro estaba en los espacios ¿amén? si ese hombre de carne y hueso igual que Jesús puso también puso puso por Dios tremendamente ¿amén? para pasar la vida de unos pocos o de multitud ¿será que Dios sabrá que pierde personas y que Dios no puede hacer lo mismo que hizo con Pedro contigo o será que Dios no cree que es el pueblo que está aquí con sus palabras aquí o hay un problema en nuestros corazones ¿amén? Dios quiere darte poder y autoridad ¿amén? me quiere compartir acerca de esto Dios pero obviamente debemos quitar esa piedra quitar la duda la incredulidad los miedos los temores tenemos que vencerlos amén así es tenemos que darle un lugar de Espíritu Santo para que este mereciste ¿amén? amén Dios le dio vamos a seguir compartiendo la palabra ¿amén hermanos? vamos a estar compartiendo también en Juan 21 verso 25 Juan capítulo 21 verso 25 21 25 y aquí lo que dice en pocas palabras es que la tierra nos quedaría chica no tendríamos lugar ni por donde caminar de tantos libros escritos por las maravillas de lo que el Señor ha hecho de esta gente ¿amén? Juan capítulo 21 verso 25 nos dice que no tendríamos ni lugar por donde movernos ni caminar ni tantos libros escritos ¿amén? los testimonios y las obras que se han hecho ¿amén? lo leemos fuerte y también otras muchas cosas que hizo Jesús las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cambian los libros que se aprecian ¿amén? ¿cómo se han hecho los libros contando lo que Dios hace? ¿amén? que lugar por donde nosotros podíamos caminar ¿amén? entonces yo creo que si no te quiero obrar en tu vida que tienes que cerrar esta palabra de que Dios te va a hacer algo contigo Dios quiere escribir una nueva historia para tu vida a partir de hoy ¿amén? hoy el Señor quiere escribir una nueva historia en tu vida hay un libro que se va a escribir los milagros que el Señor está haciendo en tu vida va a ser en tu vida y va a ser a través de ti ¿amén? a través de tu vida vas a ser instrumento en las manos del Señor vas a ser herramienta preciosa en las manos del Señor como dice Isaías de Santa Dios dice que en el Señor en la mano de nuestro Dios somos corona de gloria es una cosa preciosa en las manos de Dios tiene que darse cuenta de esto hermano hermano ¿amén? amén aleluya bueno así que compartimos Juan 21-25 por Dios pero como te decía al principio de Marcos ¿amén? por mucho tiempo hemos pensado que si vamos a la iglesia todo va a cambiar ¿no? no es así ¿amén? muchas veces hemos pensado que si está Jesús va a ocurrir un milagro que si está Jesús nuestra vida va a cambiar pero muchas veces Jesús está ahí estamos en la iglesia y nos viene la respuesta a causa nuestra ¿amén? y ahí es donde tenemos que comenzar examinarnos en qué área estamos pasando en qué área no estamos siendo liales a Dios ¿amén? y ahí podría nombrar que muchísimas áreas una, la primera ¿conociste a Cristo? sí muy bien me van a decir que sí ¿verdad? ¿conociste a Cristo? sí bueno ¿a quién hablaron de Jesús? ¿le hablaste a alguien del Jesús hoy? antes de venir al culto ¿amén? lloro a Dios por el que lo hizo pero quizás hay alguno que le cuesta anunciar que es el Dios que transforma ¿amén? entonces si todo el Señor tiene sí cambies tu corazón que comiences a quitar las dudas el temor el temor de hablar del Señor el temor de predicar del Señor que quites el temor el miedo la duda de que tengas fe ¿amén? una fe explosiva una fe activa ¿amén? y conmigo fe activa fe activa ¿sabes por qué tiene que ser una fe activa o explosiva o movimiento? porque dice la palabra que la fe sin obras es muerta ¿amén? ¿qué significa esto? que podemos tener muchas fe en Dios ¿amén? que está lejano de esto ¿amén? podemos tener muchísimas fe en Dios que están equivocados que están mal ¿amén? podemos tener muchísimas fe en Dios que están súper devotos ¿amén? no faltar a los servicios pero ¿qué pasa? es cristiano hay personas que tristemente se visten de esto por eso me decía en Uruguay creamos que se te va a validar como dice la palabra estar preparado para toda buena obra ¿amén? tú tienes que estar preparado para cualquier circunstancia porque eres un hijo de Dios que te va a dar la vida quizás fíjate que vas caminando y si cae una mujer tú tienes del árbol y si te da la ayuda ¿esa es tu opinión delante de Dios? ¿amén? entonces se quiere cambiar algo en nuestro cuerpo nuestro corazón es sanado transformado por Dios tenemos que ser ocupados redentidos del poder de la visión para que cuando venga una persona necesitada de Dios a la iglesia así como venga no se vaya ¿amén? así es que no sea más una historia de que los hermanitos vieron a la iglesia una vez y nunca más vieron a la iglesia porque los trataron mal porque los trataron feos ¿amén? porque siquiera contaron el nombre no lo abrazaron ¿amén? el Señor se preocupa para las necesidades ¿amén? y el Señor quiere resolver las necesidades y entonces es que se le hubo y se le hubo como partimos en el principio los ojos le fueron abiertos y le preguntaron ¿quién fue que te sanó? no sé dónde está que no sea que en tu vida porque ¿dónde está el Dios que te está? ¿amén? que tú lo puedan mostrar que está aquí aquí está la fortuna aquí está el cambio en Dios cumplido y no me avergüenzo del evangelio porque es el poder ¿entendrán? ¿amén? ese poder de Dios viene hermano tiene la fortuna es que es una situación que se te pone delante porque está Dios que va contigo ¿amén? eso es lo que quiero transmitirse que veas ¿amén? que Dios está contigo y Dios quiere hacer mucho más eso puede ser frascado o decir ya lo sé todo ya tengo tantos años de cristiano ya sé es una metodología ¿amén? cada día tenemos que ir a la nueva morir y necesitarnos ¿amén? reconocer que tenemos falta que somos pecadores ¿amén hermano? ¿amén hermano? vamos a decir que va a ser la palabra para ti y Juan ¿estás recibido tu palabra hermano? ¡amén! ¡amén! ¡Gracias por atacarnos el señor! ¡El bonito ahora hecho es que el capítulo es un poco más que el fin ya mira Tanto que se acaban los enfermos a las calles y los ponemos jamás a este para que al pasar Amén, Dios de Dios Es lo que le decía La gente sabía quién era Pedro Lo veían de lejos, la gente corría Este es el que tiene el poder de Dios Este es el cristiano de Dios Así tendría que suceder a nosotros Que en el barrio te conozcan Por el cristiano, la cristiana Que hoy en su vida hay No dan el discurso No dan una chavita barata Sobando en la espalda la persona Eso es lo que había que decir De estar adecido al poder de Dios Necesitando es la unción Pídele a Dios una unción Amén Es el Padre, el Padre, el Padre, el Naranjo Y los padres terrenales tienen los malos Muchas veces saben dar buenas cosas a sus hijos Cuanto más a su Padre de Dios es bueno Y quiere darle las mejores cosas Amén Este es el día para reflexionar Para abrir nuestro corazón Para conectarnos con Dios, con el cielo Amén Para conectarnos con Dios Para decir Y pedirle al Señor Poder a la misión Amén Y si hay un milagro Que estás necesitando Amén Vamos a orar por ese milagro Pero entienden esto El mayor de todos los milagros Es la salvación El mayor de todos los milagros No hay milagros más grandes Que la salvación del alma Amén Poder entrar Amén Estás en Dios En la vez que estás Entrada a la presencia Amén Con nuestro Dios ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces hay cruzadas Campañas Que oran por los enfermos Amén Que oran por los enfermos Ocurren los milagros Y la persona aquí está en luz Y con el milagro Amén Entonces el mayor de todos los milagros Es la salvación del alma Amén Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Para Dios Vamos a Juan Capítulo 2 Verso 11 Vamos aquí A este ¿Cuál es? A este ¿Cuál es? 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 Quiero contar tu palabra Hermanos Una palabra que nunca más te olvides De esta palabra Amén Esta palabra produce algo Intimido Esto tiene que provocar Varias cosas puede provocar Esta palabra Esta palabra puede hacer Que traiga una convicción De que hay cosas que están mal intimidas De que hayas encontrado Cristo Con temor Amén Esta palabra puede hacer Que salgas corriendo Porque necesitas liberación Y van a tener que agarrarte Si quieres un pastor Hoy esta palabra puede conectarte A ver con el misterio de Dios De lo que Dios quiere hacer Amén Dios quiere desafiarte a más El pastor hablaba acerca de eso De liderazgo Amar Amén Hoy estamos aquí en la cáncer También es maravilloso Estar compartiendo Que Jesús en la cáncer Que la gente se acerque Que lea Que hay gente que no se avergüenza Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Vamos a la palabra hermano Gloria a Dios Me contaron Juan 2 11 Dice así la palabra del Señor Este principio De señales De la idea De la historia Oye Que creyeron en Él Amén Hay discípulos del Señor Que solamente van a creer en su Señor Cuando ven un señal Cuando ven un milagro O si están en la palca Porque tienen poca fe O tienen una fe hasta ahí nomás Como decía el principio No es una fe No es una fe No es una llanta Amén La palabra de la palabra original Es un ane Que significa poder Amén Es un ane 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 Porque el poder Es un ane Amén Amén Es un ane Es un ane Vamos a Juan También en el capítulo 2 Verso 23 2, 23 Mira lo que dijo Y aunque sean discípulos Necesitan ver Para creer Amén Están todos en Jerusalén En la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre Vientos Las señales Amén Yo creo que hoy tú vas a ver El poder de Dios A partir de hoy tú vas a ver El poder de Dios Pero en aquel poder En aquel compromiso Lo que voy a hacer con Dios Amén Yo no te voy a dar algo Para que tú Lo abandones Lo descuides Es un don de Dios Amén Amén Dios de Dios Vamos a Juan Camilo 6 Verso 2 Quiero portar esta palabra De señales De tu vida Que tú seas un cortador De la gloria de Dios Amén 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 Lleva trataditos Projetos volantes Amén Invitando Si era para la iglesia de Dios O para la iglesia que sea Pero está esa necesidad De invitarle a otro De hablarle de Jesús Amén Tienes que Nacer eso dentro Dentro de tu vida Dentro de tu corazón Se tiene que afectar Tienes que embarazarte De esas palabras Que te estoy diciendo De afectar a otros Para Jesús Amén Fíjate Por todo ambiente Uno solo Que confiesa a Cristo Por un pecador arrepentido Dice la palabra Caiciestas nos quieres Dios de vos Es importante en el alma Amén Cómo vamos a negar Lo privado de a otro De la vida eterna De la salvación De un vinagro Si Dios quiere eso Para esa persona Amén 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 Gracias a Dios ¿Qué puedo decir? Les dije Están atentos En este día Ya ven en un bus Porque veían las señales Que Jesús hacía Ante los otros Yo creo que para esta casa Que está aquí en un niño En un momento Va a venir una gran posencia Y una gran multitud Pero tú tienes que ser Una señal Para darse hermano Para darse hermano Tienes que ser la señal Siempre parte de Dios Para que no se vaya Para el que quiera estar En este lugar Amén Una gran multitud Eso es lo que se viene Yo creo que En un periodo de tiempo Va a haber un despertar fuerte Aquí en Villa Vicencio Amén Y Villa Vicencio va a ser Un centro de atracción Todas las ciudades cercanas Van a estar hablando De lo que Dios va a estar haciendo En Villa Vicencio Amén Yo lo creo ¿Tú lo crees? Amén Yo lo creo que estoy afuera No tienes que creerlo Amén ¿Verdad? Un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Un alivianito 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 Aleluya Ya lo dijo Pablo No me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios Amén Así es Gloria a Dios Vamos a Marcos De vuelta Capítulo 16 Versos 17 y 18 Gloria a Dios Cuando lo encuentran Digan Amén 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 Aleluya Esta palabra es para ti hermano La tienes que tomar Tienes que creerla Esta palabra Es de parte de Dios Para tu vida Para tu vida Amén Es para tu vida Esta palabra La tenes que tomar La tenes que creerla Y comenzar a caminar En esta palabra Porque el momento Que tu la tomes Que la hagas tiza Que la creas Y también es ella Serás un vencedor Y una vencedora Podrás decir Que vas de gloria en gloria Y de victoria en gloria Todo te estaría hablando De otro modo Aleluya Dice así Hermano Gloria a Dios Aleluya Gozate de esta palabra En el que Dios Que tu nadas Que tu nadas Amén 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 Con la palabra De Dios De Lima Adorado Y ahora ¿Vosotros en las manos? Amén Amén Invito a Dios Amén Amén Vamos a hablar ¡Suscríbete!